No fue una visita común. Es la acción preventiva que ha tomado a bien ejecutar la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Chalchuapa ante los casos sospechosos y confirmados de dengue en el municipio. Llevamos 28 personas confirmadas de dengue y llevamos 860 personas que están en investigación si les ha dado dengue o no. La cosa es que con esas 28 ya estamos seguros que el que le ha dado calentura, olor de cabeza y olor de cuerpo tiene dengue, incluso aquí en esta colonia que ustedes me han acompañado es una gran cantidad de personas, ustedes han podido ver que nos hemos ido encontrando personas que han estado con fiebre y algunos ahorita están iniciando por lo mismo porque el zancudo está activo ahorita con el virus y no es solo en esta colonia donde estamos y no que en todo Chalchuapa. En cada hogar de la colonia El Zapote verificaron las pilas y los recipientes con agua para corroborar si hay criaderos de zancudo. En algunas casas en efecto hay riesgo de la proliferación del zancudo transmisor del dengue y para prevenir se han entregado bolsas de abate. Nosotros comúnmente lo que hacemos aquí es lavar la pila, tener el cuidado de que si hay larvas botar el agua, erradicar la larva, ¿verdad? Miriam de Sosa reconoce la importancia de prevenir esta situación en el municipio. Todos los cumbos, basureros y todo, boca abajo, que nos unten agua, cumbitos chiquitos, porque en el asiento donde está el residuo del agua, ahí pone el huevo, los zancudos. Por ahora, la responsabilidad también queda en todos los habitantes de Chalchuapa para realizar la conocida untadita con la que se pueden prevenir más criaderos y también la limpieza constante de pilas y recipientes.